bueno ahora lo que vamos a intentar vamos a quitar todo el cabello todo el cabello hasta que quede bien limpio toda esta zona porque vamos a hacer el desvanecido la maquina que acabo de utilizar ahorita se vendria siendo la 0 la numero 0 y hay que borrar toda esta linea con otra maquina que tengo especial que es especialmente nada mas para cortar un tipo de para hacer el desvanecido vendria siendo la la media vendria siendo esta maquina y vamos a reemplazar por esta esto lo que nos va a ayudar es a borrar esta linea o ser el desvanecido casi perfecto y vamos a intentar empezar a borrar con mucha paciencia si ven ahi como va borrando la linea sin pasar se va porque se ve no mas la pura raya se ve no mas la pura linea se ve no mas la pura linea esta seria la media bien vamos a empezar a borrar bien si ven como esta quedando esta parte de aqui y como esta la primera bueno asi vamos a seguirle todo voy a cortar un poco el video porque tengo muy poco espacio en el celular no estoy grabando de mi celular pero ahorita conforme vaya pasando les voy a ir diciendo mas o menos el procedimiento que siguiera ahorita pues vamos a hacer todo lo que viene siendo el desvanecido el borrado de la todo lo marcado bueno